Después de probar esta receta de torta de manzana te juro que vas a tener la necesidad de hacerlo como mínimo una vez por semana porque de verdad es muy rica Y aparte es súper simple, vamos a empezar poniendo huevos, azúcar, aceite, leche y esencia de vainilla en un bowl En lugar de esencia de vainilla si querés podés usar ralladura de naranja o ralladura de limón Lo vamos a batir bien y le vamos a agregar harina y polvo para hornear o puede ser harina leudante Lo mezclamos bien y una vez que esté todo bien integrado le vamos a agregar dos manzanas cortadas en cubitos Mirá el efecto que te tiré ahí Ahora lo vamos a mezclar todo, si querés le podés agregar menos manzana o más manzana, esto es a gusto También puede ser pera que le queda bastante bien Ahora vamos a pincelar con un poco de aceite un molde, este es de 24 centímetros Y colocamos la mezcla Por último le vamos a agregar un poco de azúcar por la parte de arriba Esto es opcional pero le da otro color y un crocante arriba que le queda buenísimo Y listo, lo llevamos al horno durante 45 minutos y ya está listo Es una hermosura, es súper rico así que tenés que hacerlo sí o sí